No sé llamarte Javier o Antonio, ¿cómo lo prefieres? Me gusta Antonio, Antonio me gusta mucho. Bueno, es la primera vez que me pasa que una segunda temporada me provoca el cuerpo verla dos veces en 72 horas. Felicidades. Muchísimas gracias. Qué cambiazo el de Antonio, ¿no? En esta segunda. Total, estaba como un poco aislado y este encuentro con Pepón, con Laguna, hacen ahí como una pequeña familia que se vuelve un personaje muy bonito. Bueno, te queda una pieza más de esa familia, es decir, estaba Laguna, estaba Antonio, que tenían la información pero no sabían decodificarla y entonces aparece Aruka. ¿Cómo ha sido ese trío de los tres? Porque verdaderamente creo que es de las cosas más geniales que tiene la segunda parte. Muchísimas gracias. Ha sido un trío muy diverso porque cada personaje es de un mundo, de un padre y una madre y es como que cada uno aporta lo suyo y se acaba creando un mundo súper interesante. Pero creo que al final Antonio consigue ver el lado positivo de las voces. Parecía que le veíamos en esa primera temporada como más oscuro. Como mucho miedo, ¿no? Como mucho miedo. Yo creo que al final ha aprendido a comprenderlas. Para ayudar a los demás. Exacto, y a saberlas escuchar, es decir, esto lo tengo aquí y no... Total, es como cada vez que oye algo lo descifra, habla con sus compañeros, hace ese trío, como lo han llamado, de equipo y acabar resolviendo la enigma y yo creo que ha quedado muy bien. A mí me pasa que el aroma, les de la iglesia, he tenido un par de escenas que no voy a hacer spoiler, donde me recordabais a aquella comunidad, en la comunidad donde ibais todos en grupo. Sí, total. Es un poco ese aroma, ¿no? Lo que queda del pueblo es lo que intenta hacerse libre. Claro, es como un poco hace un poco recuerdo a ese mundo de toda la comunidad, el espectáculo que crean todos los personajes y yo creo que ha hecho un poco ese recuerdo y ha quedado muy bien. Bueno, hablando precisamente de quedar bien, a ver, yo tengo pánico a las alturas, explícame, ahora le pregunto yo a Antonio, ¿cómo ha sido eso de la iglesia con cable, subirte ya a las alturas, a ese helicóptero que ya hemos visto en el trailer, ya sé que hay mucho de croma ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo has visto tú eso? Ha sido un poco complicado para mí porque yo también tengo vértigo y aunque sea una pequeña altura que luego lo potencien, para mí ha sido un poco complicado, pero darle ese gusto que le crea a Antonio el estar en las alturas como protegido porque es su mundo, es donde él se protege, donde cree que nadie le puede hacer daño, donde entiende todas las voces, que se sube allí un poco a despejarse y ha sido todo que ha quedado entre el croma, la realidad, entre el miedo de Antonio y el gusto de subirse a las alturas, ha sido todo como un conjunto muy bonito, ha sido un conjunto que da mucho gusto. Oye, ahora que estaba pensando, te estaba escuchando, estaba recordando la segunda parte de la serie, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena de una conversación maravillosa entre Aruka y Antonio, arriba de las alturas. Cuando está sentado. En el helicóptero, este lo llamo yo, en el molino de viento, acaba la conversación y dice, bueno, me voy, pero lo agarra. ¿Tú crees que si Aruka no hubiera asistido en esta segunda temporada, Antonio hubiera aterrizado en el suelo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De mala manera? A Aruka ha sido un poco como su protectora, perdón. A Aruka le ha cogido mucho cariño a Antonio, también sin hacer spoiler, y como que le quiere proteger de todo lo que él no tiene miedo, porque él no tiene miedo a nada. A él le dan miedo las voces, que luego se resuelve que ya no, porque las ha entendido, pero Aruka intenta ser un poco como su protectora, como su madre, como su... El conjunto que le falta, Antonio. Oye, ya para terminar, decía Guillermo del Toro que a él le apasionan los guiones secos directos, que sea el actor el que vista de mirada triste, de que entre y de su energía. El que es su aporte, ¿no? ¿Cómo es Jorge y cómo es Alex, como guionistas, como dirección, cómo son? ¿Son tan directos y os dejan ese margen de maniobra? Hay una cosa que siempre... ¡Ay, perdón! ¿O son estrictos con lo que contáis? Son estrictos porque es lo que ellos han escrito, lo que ellos quieren dirigir y lo que ellos saben lo que quieren hacer. Y eso es maravilloso, llegar a un set de rodaje y tener un director que lo tiene todo claro. Entonces ha sido como llegar a un sitio donde el jefe te dice lo que quiere y tú lo puedes aportar. No voy a hacer spoiler, hay una tercera seguro, porque el final no está abierto, o sea, son las puertas de Alcalá abiertas de Paramparra. ¿Qué te gustaría que fuera Antonio en la tercera parte de lo que pase aquí? Lo que le falta, que se enamore. Que se enamore y que tenga esa historia de amor. Que tanto necesita, ¿no? Sí, yo creo que es lo que le falta a Antonio para tener el conjunto completo. Pues nada, volvamos a Pedraza por Navidad. Pues esperemos que sí, a ver lo que pasa. Suerte y enhorabuena porque ha sido y es un papelazo. Gracias, tío. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Gracias.